Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Chiquillos, a ver, en general nosotros, yo me iba a referir al tema del cáncer. Entonces, voy a tratar de hacerlo con respeto. ¿Por qué? Porque sé que es una enfermedad que nos ha afectado a mucho y de manera muy significativa. Pero como esta actividad se supone que es un poco más lúdica, yo espero que me entiendan, y que a veces yo puedo ser un poco más light con eso y lo voy a expresar de una manera más juvenil, digamos. Pero yo entiendo que es una enfermedad que le ha afectado a muchas personas. Así que eso es lo primero que les digo. Lo segundo que les digo es salud, pues. A ver, esta charla se aclaró. La charla cúrcuma, ¿será o no útil para todos los males del mundo? La respuesta es no. Evidentemente no, pero como me están dando cerveza y pizza gratis, no podemos dejarlo así. A ver, vamos a tratar, vamos a empezar desde muy básico y elemental, y vamos a tratar de ir ahondando en aspectos bien específicos, ¿ya? Ahí yo les muestro la composición del cuerpo en general. Fíjense que casi todo el cuerpo está compuesto principalmente por agua. Ya miren, especialmente la sangre, 85%, las células, un 90%. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que para que las moléculas tengan un efecto biológico, para que los fármacos hagan su efecto, esto tiene que pasar a través de un medio acuoso y solubilizado. Esto que sería el fármaco, tendría que interactuar con esto que sería un receptor, y a través de esa interacción pequeñita, se desencadenaría el efecto biológico. De otra forma no se puede. Efecto biológico no habría, habrían solo efectos mecánicos. ¿Ya? A ver, si hubiese que hacer como un chiste acerca de eso, si una persona llega con un balazo al hospital, el médico no puede decir que está intoxicado por plomo. Obviamente, ¿por qué? Porque el plomo no se disuelve. Entonces él murió por un efecto físico. ¿Ya? Consecuentemente, imagínense, esto es como una piedra, imagínense que esto es un fármaco. Ya ustedes conocen, esto es la portada, ¿cierto? Y esto es mar. ¿Esto se disolverá en agua? No, ¿cierto? Entonces los fármacos que son tipo piedra y que no se disuelven en agua, cuando uno los administra por vía oral o intravenosa, no tendrán ningún efecto o causarán daño en los tejidos. ¿Ya? Entonces eso es muy elemental y básico. Los fármacos que no se disuelven o dispersan, no tienen ningún efecto biológico. ¿Cuál es el asunto? Es que hay varias moléculas, ya estos son fármacos que son de primera línea para el tratamiento del cáncer. Muy conocidos. Paclitaxel, docetaxel, actinomicina, topósido, metotrexato. Bueno, conocidos para mí por lo menos. ¿Ya? Y aquí hay una que estoy marcando en amarillito, que es esta que es la curcumina a la que me voy a referir de manera más particular. Entonces estas moléculas no se disuelven en agua, pero son medicamentos. ¿Cómo se hace para que sean medicamentos? ¿Qué es lo que pasa? Que estas moléculas para que se puedan administrar y puedan servir como medicamentos, se disuelven en estas dos cosas. ¿Esta le suena a alguno? ¿Hay alguien que le suena? Etanol. ¿Ya? Y esto es un aceite. ¿Cuál es el problema? Miren, y esta cuestión es bien significativa. Para el tratamiento del cáncer, lo primero que se hace es igual que cuando se admite un antibiótico. Se tratan de dar dosis muy altas del medicamento. ¿Por qué? Para que mueran la mayor cantidad de células que no queremos. Porque en el caso que algunas aguanten, esas van a aguantar con resistencia. Y ahí la persona se muere. Entonces lo que uno procura hacer es dar estas moléculas en la mayor cantidad posible. ¿Cuál es el problema? Que uno puede dar indiscriminadamente etanol. Ustedes saben lo que pasa, ¿cierto? En dosis bajas. ¿Ya? Y fíjense, tóxico limita las dosis máximas de fármaco de administración. No le digo que no tome piccola. Pero en dosis muy máximas, si ustedes se dan cuenta, el alcohol en dosis muy máximas produce depresión respiratoria. ¿Ya? Imagínense la parte más crítica que fuese un niño con cáncer. Lógicamente no le pueden dar esto porque ni siquiera tiene bien desarrollado el hígado. Entonces el asunto es crítico. Y este otro es un aceite que también se utiliza bastante, pero que produce todas esas cosas. Reacciones severas de hipersensibilidad, hipilipidemia, patrones anormales de proteína. O sea, puras cosas malas. Entonces no es lo ideal administrar estas moléculas con esto porque no podemos dar dosis máximas. Y además el excipiente o el vehículo que estamos utilizando es tóxico. Entonces es un gran desafío evitar este tipo de moléculas para administrar fármacos lipofílicos antineoplásicos o anticancerígenos. Neoplásica significa nuevo crecimiento. Ya que es lo mismo que anticancer. Entonces, ahora vamos a referirnos a esta molécula que ya saben que no es la cura para todos los males. Es una molécula activa proveniente de la cúrcuma. Es ampliamente utilizada como condimento en varias culturas. También se conoce su potencial antioxidante, antiinflamatorio y antineoplásico. A ver, yo soy farmacéutico, chiquillo. Y yo entiendo que hay muchas personas que tienen mucha fe al consumir moléculas naturales. Pero esa molécula no está puesta ahí adentro para que sea anticancerígena. Esa molécula está ahí para que tenga un efecto en esa raíz. No para que tenga un efecto en nosotros. Nosotros tuvimos la suerte de identificar que esa molécula es distinta y que curiosamente tiene un efecto terapéutico o un potencial terapéutico bueno. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que esa molécula que ustedes consumen, si consumen eso así, mal no les va a hacer. Pero lo más probable es que si no esté bien diseñado, muy bien tampoco. Tienen que tener claridad con eso. Entonces, el asunto es que no basta con que tenga ese potencial. Seguramente eso les sirve la raíz para sus propósitos. Las moléculas activas deben estar aisladas y vehiculizadas para que hagan su efecto terapéutico en el ser humano. ¿Qué significa eso? A ver, yo entiendo que cuando uno está ante una enfermedad muy adversa quisiese sanarse de todas las maneras. Pero lo ideal en ese sentido es que el médico les diga que tiene esta enfermedad y en tal estadio y que ustedes vayan a la farmacia y sepan que tienen que consumir tal medicamento en tal dosis. Y que si ese medicamento funciona o no, ustedes lo van a saber en cuatro meses porque el tamaño, por ejemplo en este caso del tumor, debería disminuir en un 40%. Yo también, yo jamás, en un escenario que sea crítico de algún familiar, algún ser amado mío, si le está pasando eso, lógicamente sería con la terapia de base y además trataría de darle alguna terapia alternativa. Pero la terapia de base se llama de base por eso. Porque se conoce, porque se identifica, se conocen los efectos colaterales. Entonces yo les hago bien sinceramente ese comentario, yo como farmacéutico. La curcumina es una molécula activa proveniente de la cúrcuma que es ampliamente utilizada como condimento de varias culturas. También se conoce su potencial antioxidante, antiinflamatorio y antineoplásico. Ojo, que estoy utilizando la palabra potencial. ¿Qué es lo que pasa? Esa es la molécula. Que a ustedes seguramente, así como estructura química, no les dice mucho. Pero al final de los días la química es como la geometría. Esta molécula no se disuelve en agua y curiosamente, y además estas insaturaciones hacen que sea una molécula muy sensible. Es extremadamente frágil. La luz la rompe, el oxígeno la rompe, los metales la rompen. Y además no se disuelve en agua. Entonces el potencial terapéutico que tiene está muy escondido. Extremadamente escondido. Es una molécula lipofílica y frágil. Es interesante destacar que cuando es consumida oralmente, su efecto anti-cáncer se expresa especialmente a nivel del tracto gastrointestinal. No hay absorción. ¿A qué me refiero con esto? Aunque ustedes no lo crean, el lumen de la tráquea, del intestino y del estómago, eso está fuera del cuerpo. Dentro del cuerpo es lo que está después de ese lumen. Ustedes si agarran a una persona, del cuello lo dislocan entero. Si ven desde la boca y se ve el ano, van a poder ver luz. Van a poder ver luz porque lo que está dentro es una manguera. Y como pueden ver luz, eso significa que eso está fuera del cuerpo. Cuando las moléculas se absorben, quiere decir que dejan de ver luz porque eso se absorbe y puede penetrar en los tejidos. Y eso es así. Entonces que pase por el tracto gastrointestinal no quiere decir que esté dentro del cuerpo. Son cosas totalmente distintas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se ve este efecto que se expresa principalmente a nivel gástrico? ¿Por qué estas personas, porque las personas de la India que consumen mucho curry, que es uno de los componentes de la cúrcuma, que tiene curcumina, lo consumen por esta vía? Y fíjense, están consumiendo piedras. Y estas piedras, como yo les conté, no se disuelven. Y fíjense dónde pueden acumularse pasivamente. En el estómago, en el intestino delgado y en el intestino grueso. Pero, ¿qué es lo que pasa con el 99.9999% de esta molécula? Eso. Eso es lo que pasa. Ya, eso no es una especulación. Les prometo que esto está ya muy identificado y se sabe qué es hacer. Y la expresión ante eso es esto. Ya, entonces, si una molécula nuevamente no está bien vehiculizada, esto es lo que acontece. Porque están consumiendo piedra. Ya, entonces, ¿cuáles son las propuestas? Fíjense, esta es la curcumina que yo les dije que no se disuelve en agua. ¿Qué es lo que pasa? Es que es muy alaraca. Fíjense, todo el polvo, aquí el 99.999% está acá abajo. Y esto tiene color porque es una molécula muy alaraca. Pero eso que está ahí es una unidad muy pequeña, nanogramos, que es uno por diez a la menos nueve gramos. Ya el efecto terapéutico que tendría es muy bajo, además de que esto se está rompiendo ahí. Este es un solvente. A nosotros, a los científicos, a veces nos gusta usar este tipo de cosas para demostrar ciertos escenarios. Ya esto se llama DMSO. Esto es como si nosotros quisiéramos hacer el experimento con parafina. Entonces va a servir para ciertos objetivos, pero evidentemente como un medicamento no va a funcionar jamás. Ya no se puede. Esto se llama DMSO. Y esta es nuestra formulación. Si se dan cuenta, nuestra formulación es como una leche, porque de hecho es una emulsión. Y en este caso adopta el color de la curcumina, entonces es como una leche con vainilla. Y técnicamente lo que pasa con esta molécula es que nosotros la alocamos aquí en el núcleo de esta nanoemulsión, que es una emulsión de tamaño nanométrico, y ustedes ven que está ahí adentro y esto está estabilizado por surfactantes afuera. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, lógicamente yo, mi sueño es que las cosas que yo haga le sirvan a alguien. Entonces esto está diseñado de modo tal que los excipientes sean aprobados por la FDA. Exclusivamente de esa manera, no trabajaría con otra cosa. Y ahí ustedes pueden ver esa imagen súper linda. Esa imagen también está buena el peinado. Esa es una imagen de microscopía electrónica, donde se ven que lo que nosotros vemos ahí son estructuras de más o menos 200 nanómetros. Primera cosa, se dan cuenta que para caracterizar necesidad de ese equipo, ese equipo vale 300 millones de pesos. Entonces la ciencia no es barata. Y aunque a la gente no le guste mucho, la mejor ciencia siempre se va a hacer en la universidad, porque en la universidad siempre hay estas cosas. Siempre las va a ver. Y para caracterizar eso hay otro equipo, un Z-Sizer que vale 60 millones de pesos, un Nano-Sizer que vale 70, etc. Es una lástima, pero así es. Entonces, ya. Ustedes vinieron a esta noche porque eran nero. Ahora nos vamos a poner unas gráficas que son duras. Entonces quiero ser lo más claro y explícito posible, y muy elemental, por favor. Quiero que realmente se concentren en lo que yo les quiero decir y que no se unubilen por las otras cosas. Estas son líneas celulares. Este es el número de células y esta es la concentración de curcumina vehiculizada en la nanoemulsión que estamos administrando. Esto es una línea celular sana, no cancerosa. Y estas son células con cáncer. ¿Se dan cuenta que hay un efecto diferencial? Es evidente, ¿cierto? Y esos son los primeros exámenes, los primeros ensayos que se hacen cuando uno quiere promover el desarrollo de un nuevo medicamento. Que sea seguro, es decir, que no mate o que mate muy poca cantidad de las células sanas y que mate preferentemente las células enfermas. ¿Ya? Entonces ese es un buen hallazgo y en este caso las líneas celulares nosotros hemos probado como 12 o 13 líneas celulares. En este caso tenemos, esta es la sana, que esta es de embrión. ¿Ya? Esto es de cáncer gástrico, de cáncer de mama y dos tipos de cáncer de colon. Uno menos agresivo que el otro. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros quisimos enfocarnos en una patología bien particular que es el melanoma. Por dos motivos, uno práctico y otro teórico. ¿Ya? El práctico es que el melanoma es uno de los cánceres más agresivos que existe. ¿Ya? No hay cáncer más agresivo que el melanoma. La tasa de sobrevida de un paciente que tiene un melanoma metastásico dice que el 5% va a vivir más de 3 años. Imagínense. El 5% de esos pacientes que se les identificó este cáncer va a vivir más de 3 años. Es extremadamente agresivo. Ya, lógicamente, hay un tipo celular específico que genera eso y al que nosotros estamos muy expuestos. ¿Por qué? Por la capa de ozono. ¿Qué es lo que pasa? La radiación ultravioleta es una radiación de muy alta energía. Y como es de muy alta energía, es capaz de penetrar muy profundo en nuestras células de la piel. Y ahí es donde produce mutaciones. Y el cáncer es cuando el cuerpo no se da cuenta que hay una mutación y permite que esa célula empiece a crecer, a crecer, a crecer. ¿Ya? Ahora entonces trabajamos con un modelo de melanoma. ¿Y por qué además? ¿Cuál es la razón práctica? Porque nosotros en el laboratorio, en este caso un colega, Andrew, él puede imitar demasiado bien este tipo de cáncer con un paciente animal. Una razón práctica también. Entonces, fíjense. El mismo experimento que habíamos visto antes. Proliferación, concentración. Ahí está nuestra formulación y nos comparamos con eso que yo les dije que era como la parafina. Como la parafina con curcumina. Tenemos el mismo efecto. Después, los voy a aburrir con esto, pero por favor, ojalá que me sigan. Aquí estábamos tratando de elucidar el mecanismo de acción. Porque esto no puede funcionar mágicamente. Nada en la vida funciona mágicamente. El amor dicen que sí. ¿O no? ¿Cuántos dicen eso? Entonces, fíjense. Este es el control. Y nuestra formulación aumenta a más o menos el doble de esto que estamos midiendo. Y esto que estamos midiendo es una molécula super oxidante. Y las moléculas super oxidantes son malas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta molécula en particular, cuando llega a una célula que tiene cáncer, es capaz de super oxidarla. Y eso pasa solo con las células de cáncer. Y eso eventualmente podría ayudarnos a comprender este fenómeno. Entonces, vamos a la siguiente. Aquí lo que hicimos, ahora queremos ver cómo nuestra formulación puede interaccionar con las células. Porque cuando uno administra algo, lógicamente quiere que llegue a las células porque ese es el lugar que está enfermo. Entonces, aquí lo que se hace es como en una manguera mezclar la formulación y la célula. Y lo que hicimos nosotros fue comparar nuestra formulación, que es la roja, con la otra que estaba disuelta en esa especie de parafina. Y si se dan cuenta, rápidamente interacciona con las células porque se ve esta señal. Porque la curcumina es fluorescente y esto se está viendo fluorescencia. Y nuestra formulación mantiene la cantidad de fluorescencia inclusive las 24 horas. Es decir, que la molécula está interaccionando y está estable. A diferencia de esto que disminuyó, seguramente como en un 60%. Ese es el primer indicio. El segundo indicio, ahora nosotros lo que hicimos fue, nos estamos viendo a nivel superficial. Estamos viendo en el eje Z, en la profundidad. Y ahí estamos viendo si realmente nuestra molécula que interaccionó está entrando a la célula. ¿Por qué? Porque su mecanismo de acción es intracelular. Y se puede ver que cuando uno va avanzando en el eje Z, nuestra molécula se mantiene mucho más fluorescente. Esto es a las 24 horas. Y esto también. Se ve que nuestra molécula se mantiene mucho más fluorescente en el tiempo a diferencia de esto. Es decir, ese indicio que dijimos O, que interaccionó O, está estable O, la vemos también dentro de la célula. ¿Ya? Y también nosotros demostramos que aquí lo que hicimos, claro, aquí uno recurre a todas las herramientas científicas posibles. Teníamos que demostrar definitivamente, para una persona que le gustaba mucho la química y la física, que nuestra formulación protegía a esta molécula. Pusimos la molécula y pusimos una lámpara de radiación ultravioleta muy fuerte. ¿Ya? Y nuestra molécula estaba disuelta en la parafina, otro tipo de parafina, que no se puede administrar, y lo nuestro. Y se ve que está mucho más estable. Entonces, esos son los argumentos que al final del día permiten dar cierta racionalidad y proyecciones a este tipo de formulaciones. ¿Cierto? Entonces, ahora, llegamos a un aspecto crítico. ¿Por qué el cáncer mata? El cáncer mata no porque se forme un tumor. Hay muchas personas que creen que las personas se mueren por cáncer porque se empiezan como a podrir por dentro. ¿Ya? Y eso es una equivocación muy grande, porque justamente los tumores son las células más vivas que hay en el mundo. Porque la filosofía de la célula del tumor es solo crecer. Y para que uno se muera, la célula que estaba alojada en un tumor tiene que ser capaz de desplazarse de aquí, por ejemplo, en el estómago, acá, que es el cerebro. Eso se llama migración. ¿Ya? Y eso se llama y es lo que provoca el fenómeno de la metástasis. Pero además de moverse, esta célula tiene que ser capaz de batallar contra la membrana que encuentre, romperla e invadir el tejido. ¿Ya? Y por eso uno se muere. Porque las células empiezan a moverse de un lugar a otro, que va a ser un lugar muy crítico, un lugar muy vital. Por ejemplo, la base del cerebro, por ejemplo, el hígado, por ejemplo, el páncreas. De eso uno se muere. Porque estas células empiezan a comprimir las funciones vitales en lugares que son muy críticos. Entonces evaluamos, teníamos cierto, sabíamos que tenía potencial esto para prevenir y se dan cuenta, miren, este 1 se refiere a lo que ocurre normalmente con estas células. Pero con nuestra formulación eso se disminuyó en un 50%. Esto es el movimiento. Y la invasión la previno en un 90%. La molécula está soluble, mata preferentemente células malas, es capaz de prevenir el movimiento de estas células y además se acumula adentro. Tiene buena pinta, ¿cierto? A partir de ahora y recién ahora, tiene sentido invertir una millonada de recursos para trabajar con un paciente animal. ¿Ya? Y este modelo es realmente súper interesante. Y esto les dije que tenía un motivo práctico. ¿Qué es lo que se hace? Ya se toman estos ratones, ¿ya? Se inyectan a nivel subcutáneo las células de melanoma, que son esas que son extremadamente agresivas, ¿se recuerdan? Y resulta que al día 15, ¿qué es lo que pasa? Se forma un tremendo tumor. Y la indicación terapéutica para el cáncer, toda indicación terapéutica para el cáncer es sacar el tumor. Siempre. Si se puede sacar, se saca. Esa es la indicación clínica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de los pacientes que sufren de este tipo de cáncer, ya, después empieza a ver, al día 30, empieza a reaparecer el tumor. Esta es una ratita a la que se sometió a la operación y ahora el médico, el cirujero, le está poniendo unos puntos. ¿Qué es lo que pasa? Que después de más o menos 20 o 30 días, empieza a crecer el tumor ahí mismo y además se forma metástasis, en este caso es metástasis pulmonar. ¿Y cómo sabemos? Porque los melanomas son células negras. Y sabemos que el pulmón empieza a crecer. Entonces fíjense, ahora vamos a ver el control. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando le sacamos el tumor, este es el control. Cada uno de estos puntos representa un animalito. Quiere decir que los 10 animalitos, el 70% presentó reaparición del tumor y ese era el tamaño que tenía. Y de la misma manera, el 70% también presentaba la metástasis en el pulmón. Ese ratoncito se iba a morir. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Nuestra propuesta fue médico. Nosotros tenemos una formulación que es interesante desde varios aspectos, desde varios puntos de vista. Es segura, es eficaz. Le contamos cuáles eran los componentes que tenía y todos los antecedentes previos. Por favor, colóquenle ahí una minúscula gotita. Fueron 80 microlitros. Eso es muy, muy, muy pequeñito. Es una cantidad infinitesimalmente pequeña. ¿Y qué es lo que pasó? Que cuando ustedes ven después el efecto, en reaparición, baja completamente. Se elimina completamente la reaparición. Y fíjense, ¿saben qué es lo interesante? Que el médico no tiene que hacer ningún procedimiento raro. No tiene que hacer una inyección intratumoral, que no existe como terapia. No tiene que hacer una cuestión rara, poner al paciente allá arriba, allá abajo. No tiene que hacer exactamente lo mismo que tiene que hacer. Y por qué es importante, porque los médicos se rigen por guías clínicas. El médico no va a ser una persona creativa cuando tenga un paciente. No lo puede ser, porque si comete un error, va a ser demandado. Tiene que seguir la clínica, y en este caso es la misma clínica. Porque además él lo tiene que sacar la terapia de base. Sencillamente es un complemento, que es seguro y eficaz. Y fíjense, esto es lo que pasa con la metástasis. Se elimina completamente. Es decir, con ese procedimiento eliminamos el 100% de reaparición y el 100% de metástasis. Cualquier paciente sería un paciente sano después de ese modelo. ¿Qué hicimos después? Bueno, tratando de demostrar y abordar de mejor manera esto. Porque al final del día uno tiene que salir a convencer a ciertas personas. Yo les voy a decir por qué. Fíjense, aquí nosotros estábamos viendo cómo se mantenía la molécula una vez que se la administrábamos después del procedimiento. Y fíjense que esto que era el vehículo con parafina se empieza a perder en el tiempo y el nuestro se mantiene. Fíjense, ahí está la parafina a los 4 días y el resto hasta los 15 días. Es decir que lo que pasa no es solo que la molécula tiene un potencial, sino que además este potencial se mantiene en el tiempo. Porque uno no puede cerrar una cirugía y después mover a abrirla. Eso no se puede hacer, no existe en la guía clínica. Y tiene un sentido también. Y después lo que nosotros hicimos también es, a estos animales, ya para buscar la máxima hiperseguridad, fue darle una dosis 25 veces mayor que la que habíamos evaluado que era terapéutica. Y esto, cada uno de estos representan un animalito y todos los parámetros de metabolitos esenciales, química metabólica y gases plasmáticos están perfectos. Entonces, ahora por eso nosotros estamos en ese punto, en que estamos concretamente. Tenemos por este desarrollo, dos patentes solicitadas, tres papers aceptados, tenemos una licencia a la empresa privada para el desarrollo de una bebida. Y esto yo creo que tenemos que verlo con mucha cautela. Porque resulta que lo ideal, como yo les dije al principio, para este tipo de formulaciones es que esté en la farmacia. ¿Por qué? Porque cuando está en la farmacia, está para un diagnóstico, para un tratamiento, para un tipo de paciente y se conoce la progresión de la enfermedad. Pero eso todavía no nos ha resultado. Pero eso no quita de que nosotros hagamos lo mejor posible para que este tipo de formulaciones esté disponible. Lógicamente no se pueden hacer este tipo de experimentos porque no tenemos los recursos. Pero eso no quita de que nuestra ilusión haga que la molécula esté disponible y que sabemos que no le va a hacer mal a la persona. Y seguramente, si la consumen por vía oral, seguramente va a tener un efecto benéfico. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando se vende como una bebida o como un suplemento, yo no te lo puedo asegurar. Es imposible, hay que ser súper responsable con eso. No hay que jugar con las ilusiones. Mal no le va a hacer, pero lo más probable es que le haga bien. ¿Cuánto? No sabemos. ¿Ya? Porque eso es muy caro. La finalización de etapa de escalado, es decir, que estamos haciendo esto en un gran número, desarrollando más y más de investigación y desarrollo para mejorar la fórmula y crear nuevos productos, y haciéndolo posible por establecer colaboraciones serias con la industria farmacéutica. ¿Qué significa serias? La industria farmacéutica, el objetivo, ustedes se imaginarán que no es curar gente, es ganar plata. Ese es el objetivo de las empresas, y no hay por qué juzgarla. Entonces, uno cuando hace una negociación con una empresa, yo tengo la suerte de haber licenciado dos patentes, ellos, si es que ven que esta formulación puede ser una competencia, pueden licenciártela y no hacer producto. Sencillamente sí, porque su objetivo es hacer plata. ¿Ya? Entonces lo que uno les puede decir es, ya, trae licencio, al año tienes que cumplirme este hito. Y este hito es que tengas escalado, que ya has hecho los estudios de fase, y a los dos años tienes que estar disponible en tales y tales y tales países. Entonces ese tipo de negociaciones igual tienen que ser bien serias y bien responsables. Y usualmente esas negociaciones nosotros no estamos involucrados, hay gente especialista en eso. ¿Ya? Y haciendo lo posible por establecer colaboraciones serias con la industria farmacéutica, como les había contado. Ya, ustedes ya saben, ¿será o no la cuestión para dar los malos del mundo? No, evidentemente que no. ¿Ya? Es una molécula que tiene mucho potencial, al igual que muchas otras moléculas que están disponibles en el mercado y en su matriz natural. Pero, tiene que contar con una buena vehiculización, si no, no van a funcionar, es imposible. ¿Ya? Entonces, ¿cómo estamos? Estamos como este caballero. ¿Por qué? Bueno, y esta es la crítica que en general hacemos todos los académicos y científicos. El, no tenemos, no podemos seguir avanzando. ¿Ya? El Producto Interno Bruto de Chile nos da un 0,36% para investigación. Y esa investigación, fíjense que es bien particular. Porque lo que el mundo necesita son soluciones rápidas, fáciles y baratas. Pero, curiosamente, gran cantidad de esta plata para hacer investigación es para hacer investigación básica. Y lo que uno hace para ganarse sus proyectos es inventarse problemas y complicarse los problemas para que me den el proyecto por cuatro años, para que me den harta plata. Pero la industria no está ni ahí con encontrarse con este caballero. El científico le representa muchos problemas. No tenemos proyectos que nos permitan realmente abordar de manera rápida y fácil un problema. ¿Ya? Entonces, yo no culpo a la industria porque no tenga mucho interés por conversar con muchos científicos. Porque es racional. ¿Ya? Entonces, seguramente habría que hacer estímulos para que estas cosas converjan más en el centro. Y, ¿qué más? Bueno, hoy día no... Aquí me faltó una foto. No cacharon, ¿cierto? ¿No se dieron cuenta? Ya, es que resulta que, bueno, y esto nuevamente es un contrasentido. Porque hoy día tuvimos un punto de prensa internacional donde vino la agencia Reuters, periodistas chinos, franceses y todo el asunto, justamente para promover este tipo de cosas y para divulgarlas en el mundo. ¿Ya? Pero es una divulgación que es como media rara porque, chuta, tenís eso y nos lo estáis apoyando, igual da como un poquito de lata. O por lo menos ni siquiera tenemos la posibilidad de que nos juzguen en cuanto a nuestro mérito. No hay ningún proyecto que nos permita obtener plata para devaluar esto en pacientes. No existe esa alternativa. ¿Ya? Entonces no podemos hacer nada. Ni hacer un contrasentido. Y eso sería, chiquillo. Muchas gracias. Profesor, felicitaciones. Felipe. Me llamo Felipe. Muy bien. Bueno, la pregunta sería el costo de la nanoemulsión. Es, parece, único de su laboratorio, porque existen otro de las emulsiones. Esto lo fabricaron ustedes, lo hicieron ustedes. Pregunto por el costo. Claro, hay un costo que no es tan fácil de calcular porque, como yo les dije, usamos un microscopio de 200 millones, un Z-Sizer que vale 50, pero son cosas que nos echan a perder. Entonces, al final del día no debería ser tan cara. Si me preguntan a mí, yo creo que el precio de una formulación debería rondar, sin el marketing, sin el empaque y todas esas cosas, 400 pesos. Muy barato. Es realmente muy barato. Es ridículamente barato. ¿Ya? Es muy, muy, muy barato. De hecho, ahora la formulación que estamos utilizando, con una colega acá, con La Paz, el aceite que estamos utilizando es un aceite que compramos en el sudamercado. Y funciona. Entonces, el potencial en serio, por eso nos sentimos atrapados, porque entendemos que, a ver, no es una ilusión. Científicamente esto sirve. Ya el potencial es muy grande. ¿Estamos? Hola. Primero que nada, felicitarlos por el tremendo estudio que se mandaron. O sea, yo creo que es conocido que aquí la ciencia en Chile funciona en base a recursos precarios y con grandes avances. Mi pregunta es, a modo de sujeto normal, promedio. Para el tema de prevención de cáncer, ¿qué es lo mejor que pueden recomendar a partir de este estudio? Casi como una alimentación en base a la curcumina o definitivamente consumir suplementos alimenticios que las farmacéuticas vendan en base a la molécula de la curcumina. Me voy a permitir abordar eso de manera muy general. En general, hay dos cosas que se han demostrado en la vida, que se han demostrado científicamente y que alargan la vida. La primera es el café. Se sabe que las personas que consumen café viven en promedio como 6 o 7 años más. ¿Ya? Y eso es verdad, no es una especulación, no. Eso está publicado en las mejores revistas. ¿Ya? Y es algo que para mí no era muy elemental, pero eso no se presta, no hay análisis. ¿Ya? Eso es así. Y lo segundo es que el consumo también de moléculas antiinflamatorias también tiene un efecto. Pero hay un equilibrio medio particular. Porque las moléculas antiinflamatorias igual algunas producen daño. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con el cáncer? Porque se sabe que en los primeros estadios el cáncer empieza con inflamación. Y justamente la curcumina también tiene un potencial antiinflamatorio. Entonces, en términos generales, yo te diría esto que te acabo de decir. En términos más particulares, nos sería responsable si te dijera toma la bebida que estamos desarrollando. Porque sabemos que tiene un potencial. ¿Ya? Y lógicamente, bueno, las causas de muerte, la primera son las cardiovasculares, la segunda son las neoplasias. ¿Ya? Entonces uno sabe ya más o menos lo que tiene que hacer para las cardiovasculares y en términos de la neoplasia también. El melanoma, evidentemente el sol. Y lógicamente cualquier... Ya, y el origen del cáncer tiene que ver con una exposición aguda y repetida a un estímulo que sea dañino. El sol, una raspadura, una inflamación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tratar de evitar esas cosas. ¿Ya? En términos más específicos, me encantaría tener el medicamento y decirte cuánto, qué dosis de esto te va a prolongar la vida. Pero eso no te lo puedo decir responsablemente, no te lo puedo decir. ¿Cuándo podrías hacerlo responsablemente? Y esto va a ser un poco individual y tirándome flores. Es cuando tengas resultados que científicamente lo puedan demostrar. Esto tiene pinta de que funciona. Está direccionado para allá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la práctica, chiquillos, ustedes van, compren un suplemento alimentario y ¿qué estudio científico tiene que ir a funcionar? Ninguno. Pues si ustedes lo saben. ¿Ya? Y ahí tenemos que tener rigor social, ni siquiera un rigor científico. ¿Ya? Cuando algo realmente funciona, está demostrado y hay personas que están firmando eso. Si se dan cuenta justamente, estos medicamentos que son medios dudosos, no me voy a referir a ninguno, no tienen estudios, son más bien, con todo respeto, demasiado pachamámicos, sin ninguna respuesta clínica. Ya, sin ningún argumento científico. ¿Ya? Mal no les va a ser. Pero bien lo dudo. ¿Ya? Y cuando se producen los problemas, la situación es más crítica. Cuando las personas, yo he recibido un montón de correos, claro, como yo soy doctor Filippo Yarsun, pidiéndome consultas a la clínica. No saben que yo soy farmacéutico. ¿Ya? Y lo único que me piden es, mi mamá, mi hermano, mi sobrino se está muriendo, por favor, ocupemos eso. ¿Ya? Yo tengo que hablar específicamente con ellos y explicarles realmente el estadio en el que estamos, que esto lo estamos desarrollando en un laboratorio, en mi laboratorio, que no tiene normas GMP. Que me encantaría hacerlo, pero no. Y me han dicho, claro, cosas terribles, que han gastado un montón de plata. Pucha, en unas frutas exóticas, el veneno de escorpión ahora está de moda. No voy a decir que es malo, pero no he visto ninguna publicación científica que me diga que eso es así. ¿Ya? Si es mi madre, seguramente lo voy a utilizar, si es que sé que no le hace mal. Pero existe una gran incertidumbre de que la haga bien. ¿Vale? Felipe, felicitaciones primero que nada, increíble la charla la verdad. Bueno, quería justamente ahondar un poco en lo último que tocaste, que es el tema de una persona que ya está, por ejemplo, casi desahuciada, no sé, está complicado con la enfermedad. O sea, ¿qué posibilidad de que ustedes, de manera informal, lo que contáis de los correos que te llegan, les pases esto y podés hacer experimentos? No, es imposible, es absolutamente imposible. O sea, tú, por ejemplo, ahora en el laboratorio puedes fabricarlo, pero no se lo pasas a personas. Si tú hicieras autos, si tú hicieras un prototipo muy lindo de auto y llegara un piloto de Fórmula 1 y te dijera, oye, préstamelo para que vaya a correr a las 500 millas de Nápoles, ¿lo harías? No. Te entiendo, claro, pero en el auto la persona se puede matar. En este caso, imagínate una terapia complementaria. Sí, pero es que tenemos que ser responsables. Imagínate que la persona se muere antes por ese medicamento. O que ese medicamento estaba contaminado porque yo no estaba trabajando en condiciones GMP. ¿Qué me va a pasar a mí? Lógicamente no se trata de que yo trate de decir que mi vida es mejor que la otra, pero tengo que ser responsable en ese sentido y además que hay una institución. Bueno, esto lo hemos desarrollado, no es mi laboratorio, es el laboratorio de la Chile. Los proyectos tienen mi nombre, pero la dueña es la Chile. Y yo también tengo que tener respeto por eso. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Cuando me llaman de esa forma, yo les pido, mira, ¿sabes qué? Me dan el teléfono y yo les digo, mira, ¿sabes qué? Les explico por qué. De hecho, me he reunido con algunas personas. Ya, mira, ¿sabes qué? La curcumina no se disuelve en agua. Yo te aconsejaría que si puedes consumirla, la mezclas con un poquito de aceite, que no la caliente, que eventualmente la uses como salsa. Mal no te va a ser si tú ves que te causa un dolor estomacal, que te causa y no la sigas utilizando. Eso es lo que te puedo decir que eventualmente te ayudaría. Yo sé que mi formulación ayudaría más, pero no tengo la posibilidad de... ¿Cachai? Una cosa de responsabilidad. Sí, se entiende. Vale. Gracias. Hola, Felipe. Bueno, agradecer la presentación. Dos preguntas muy puntuales. Primero, si quisiera saber cuál es el efecto específico que tiene la curcumina dentro de la célula. Y segundo, en el caso de que esto no se proyectara bien con melanoma, ¿qué otro tipo de cáncer tú creerías que se puede proyectar? Tú tienes formación biológica, ¿cierto? Un poco. Sí, que puede ser. Ya, esta molécula, bueno, a su vez es bioquímico, te diría que es una molécula muy pleiotrópica. Es decir, que tiene el potencial de trabajar en muchos receptores. Lo que se ha identificado muy específicamente es que tiene que ver con los receptores del movimiento de la célula y como te dije también que el producto del metabolismo intracelular es capaz de generar muchos radicales superoxidantes. Eso está demostrado. Y a mí me queda, y está demostrado, digamos, con mucha certeza para mí porque lo hicimos en nuestro laboratorio. Ya, ese es el mecanismo. Y la segunda pregunta era... Es decir, que no resulta a nivel de melanoma si tú no puedes extrapolar otro tipo de... Ya, es que aquí, claro. A ver, por eso se acuerdan que la primera diapositiva tenía que ver con muchas líneas celulares y resulta que todos estamos limitados, ¿no es cierto? Nos encantaría a todos hacer todas estas cosas, trabajar dos horas, etcétera, etcétera, pero estamos limitados por lo que tenemos y por nuestro tiempo y por nuestras capacidades. Nuestra capacidad fue ese modelo animal. Es decir, el punto final lo pudimos ver con eso, ¿ya? Pero el potencial es el mismo. Si está para cualquier tipo de cáncer, tendría un potencial, ¿ya? Por ejemplo, el uso más evidente sería aplicarlo después de sacar cualquier tumor. Porque eso está probado. Pero también, es evidente que también funcionaría si se puede administrar mientras el tumor está creciendo. O también, mientras cualquier tipo de tumor se empieza a generar, por ejemplo, si se administra por vía oral y puede entrar al cuerpo y absorberse y llegar a los lugares de manera sistémica. ¿Ya? Eso. Ah, penúltima pregunta. Esta es pregunta interna, ella trabaja con nosotros. No, no, yo no soy palo blanco, no. Pero Felipe, ¿qué hablamos? Ya, no, 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 sí, a ver. A ver, a ver, a ver. Primera vez que te veo, muchas gracias, Felipe. No, mentira. La pregunta es... Trabaja con nosotros, pero es nueva. ¿Cuánto tiempo ya es con nosotros? Dos semanas. Ya. Así que sí, semi palo blanco. Pero la pregunta es, todo lo que tú nos has mostrado es súper interesante. Como dices tú, yo trabajo con ellos hace dos semanas y para mí también ha sido súper interesante ver el trabajo que hacen en Actis con la curcumina. Pero la pregunta es, ¿por qué esto no avanza? Y en términos duros, sabemos que es por un tema de falta de plata, falta de apoyo. ¿Qué se puede hacer para que nosotros, ciudadanos, de pie, personas naturales, pudiésemos ayudar a que el trabajo que hacen ustedes en Actis, digamos, y en la línea de investigación se pueda seguir desarrollando? Muchas gracias. ¿Cómo? A ver, lo primero y también hay que ser claro y entender cómo funciona la sociedad. Yo soy científico. Yo no voy a ser capaz en ningún momento de poner esto en una caja y de que diga un laboratorio y se acaba de la farmacia. Si no tengo esas capacidades, las universidades no hacen medicamentos, hacen investigaciones. ¿Ya? Y esto tiene que ver con un privado. Siempre tiene que ver con un privado. Y aquí empieza un punto, que es el punto de la propiedad intelectual. Cuando me inviten a hablar de propiedad intelectual, me gusta mucho, hago clases de eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa ahí? Resulta que yo no tengo ninguna posibilidad de seguir avanzando con esto de manera personal. ¿Cuándo se puede hacer eso? Cuando existe el expertise y las lucas. Y usualmente esas provienes pueden venir de dos fuentes. La más tradicional es el laboratorio farmacéutico. Que él te dice, dame eso que tú estás haciendo. Y yo como no soy menso lo voy a negociar bien. Yo le voy a decir, ya, pero tú al año me tienes que dar esto. Y ellos tienen las capacidades para hacer los estudios de fase. Fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Que son carísimos. Calculen por lo menos 500 o 1000 millones de euros. Por lo menos. ¿Por qué? Porque es tan caro. Uno dice, son valores ridículos. Pero la verdad es que no son tan ridículos. Porque los estudios son de seguridad. Es como si a todos ustedes estuvieran en mi estudio y iban a usar mi molécula. Pero yo a todos ustedes tengo que tener un seguro de por vida. Y eso no es barato. ¿Ya? A todos ustedes, cada vez que les saque sangre para ver si mi molécula no les está haciendo mal, va a tener que ser un hospital. No con cualquier enfermera. Con una enfermera clínica especializada en estudios clínicos. El médico también. Y el resultado tiene que ser científicamente estadístico y eso se hace con un laboratorio certificado. ¿Ya? Entonces, es un proceso complejo. Es penca. Pero al final de todos esos procesos se salen con cierta certeza. Esa es la primera vía. Esa es la primera vía. ¿Sí? Ya. Un aplauso. 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 Un aplauso.